¡WAMPUNCHMAN! En tu video anterior de teorías que por cierto deberían verlo, Pokedra mencionaste que te gustaba la idea de que hubiera un alter ego o variante del propio Saitama donde se mostrara un ser sin compasión, por lo que te pregunto si no te gustaría ver una trama como esa, pero siendo adaptada como historia para una película animada original de la serie, saludos. Y bueno la verdad es que si desde que escuché esa idea de un evil Saitama o que directamente Dios fuera Saitama de otro universo, me llamó muchísimo la atención, y si claro que si de cualquier manera me gustaría verlo adaptado, creo que una película podría representar bastante bien el impacto que tendría enfrentar a dos Saitamas, aunque no estoy muy seguro de la colosal destrucción que podrían causar estos. De hecho recuerdo que hace poco vi una especie de fanfic donde un Saitama que creo que había perdido a Genos cambiaba de universo para buscar que otro Saitama lo matase, esto en un principio me pareció una trama super interesante, aunque después se pone un poco ya hoy la cosa, aún así la historia en general le veo muchísimo potencial, y si es que no la adaptan directamente en el manga si me gustaría verlo en una peli, creo que quedaría espectacular. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Ashram el caballero negro y nos dice, pregunta, ¿Crees que entre los cambios más notables en relación a la historia vista en el webcomic, Garou terminará uniéndose a la asociación de héroes mucho antes de lo que imaginábamos, esto para darle mayor desarrollo al personaje, preparándolo aún más antes del conflicto contra Dios, saludos. Y bueno la verdad es que si, uno de los cambios más notables que hemos tenido del manga a webcomic es la situación de Garou, ya que como sabrán en primera instancia para el webcomic, Garou huyó después del conflicto siendo una especie de forajido y tratando de controlarse por cuenta propia, incluso siguiendo el camino que Saitama le había propuesto, es decir convertirse en héroe, aunque de principio trató de buscar trabajo para tener una vida mucho más tranquila. Pero por otro lado en el manga directamente ya se nos ha marcado este camino del héroe y redención que va a seguir Garou, todo gracias a su maestro Bang, por lo que parece ser que la línea del manga en general para Garou será esta situación de convertirse en héroe. Y de hecho uno de los comentarios que más me llamó la atención al respecto es que también en el webcomic surge un conflicto en la asociación de héroes para apoyar la formación de los neo-héroes, siendo en el caso del manga la situación de Garou lo que podría crear este conflicto. Es decir debido a que Bang va a elegir a Garou como su sucesor, puede ser que una gran cantidad de héroes no esté de acuerdo en aceptarlo en sus filas por todo el daño que Garou causó. De esta manera la asociación de héroes se vería dividida y la culparían del hecho de simplemente ver por sus propios beneficios o la fuerza que puede tener el grupo en lugar de pelear por la verdadera justicia, causando de esta forma la creación de los neo-héroes. La verdad es que este punto me parece súper interesante y creo que me llamaría la atención que realmente este fuera el conflicto global por lo cual los héroes se terminen por dividirse, ya que para mí tiene muchísimo sentido debido a que a pesar de que King apoyó a Garou, vimos que muchos héroes no estaban de acuerdo en perdonarlo. Pero bueno respondiendo más directamente a la pregunta yo creo que si el camino de Garou en el manga está muchísimo más claro, su camino de héroe está trazado y tarde o temprano se convertirá en uno, por lo que además también creo que va a ser pieza clave para el nuevo arco, además para un futuro enfrentamiento contra Dios sin duda, sobre todo porque quiere recuperar sus poderes divinos y eso también será importante. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Inoue Kurosaki y nos dice ¿Crees que la principal razón por la que aquel grupo de científicos tenían cautiva a Tatsumaki de niña era para estudiar sus poderes psíquicos o haya en realidad sido para poder abrir o manipular los cubos dimensionales de la prisión de Dios? Por lo que tal vez se requiera alguna especie de habilidad mental especial y de ahí el interés por la joven heroína para ayudarles a descubrir los secretos que guardaba aquel extraño objeto y de que se justificara la intervención de Blast en aquel flashback. Y bueno esto me suena muy interesante ya que como sabemos Blast fue el encargado de salvar a Tatsumaki, aunque pareciera que ese no fue su verdadero objetivo sino más bien el encontrar el cubo que conectaba con Dios, por lo que si es muy probable que los experimentos que se estaban realizando en este lugar estén relacionados con Dios o con el poder divino. Como ya lo mencioné después de saber que el poder divino no es exclusivo de Dios, hay muchas posibilidades de que incluso los científicos o algunos otros seres logren despertarlo, por lo que no niego que un equipo de científicos se haya reunido para tratar de descubrir los secretos de este cubo e incluso tratar de liberar a aquel que se encuentra sellado dentro de ellos. Honestamente creo que toda esta trama podría explorarse mucho mejor en el arco que está por venir, es decir el arco de las hermanas psíquicas ya que ahí podríamos ver de mejor manera el origen de Tatsumaki. Ya que algo que debo mencionar es que el origen de Tatsumaki como tal se veía en este arco, pero como sabemos la situación se ha adelantado, por lo que pienso que si Murata y Wan decidieron revelar esto con anticipación es porque en el verdadero arco de las hermanas psíquicas se nos revelará mucho más detalles al respecto y esto que mencionas podría ser súper interesante. Pero bueno ahora pasando con la pregunta 4 de Psychos, la Sperm nos dice, pregunta ¿Crees que el próximo capítulo del manga sabremos qué pasó con Psychos o algún otro de los sobrevivientes de la asociación de monstruos? Saludos Pokedra. Y bueno yo creo que si en el próximo capítulo sabremos acerca de alguno de estos personajes, principalmente de Robert que ya se dejó ver un poco en el final del último capítulo y claramente también está la posibilidad de Black Sperm. Hablando específicamente de Psychos yo creo que ella todavía va a ser muy importante para el arco que se nos viene. Como dije a mi parecer el hecho de que se hayan guardado tantas cosas con respecto a las hermanas psíquicas nos quiere decir que Murata y Wan piensan hacer un arco mucho más grande al respecto de estas dos, por lo que si muy probablemente en este mismo arco veremos a Psychos enfrentando a las hermanas, probablemente tratando de derrotar en primera instancia a Fubuki para después cerrar el arco con el tan esperado Tatsumaki contra Saitama. Pero bueno sin duda alguna tengo bastantes expectativas al respecto de todo esto. Y ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Freedom and Justice y nos dice ¿Te gustaría que Dios tentara a otros de los héroes o cualquier otro personaje de One Punch Man para volverse su avatar como lo intentó con Tatsumaki y de ser así a quienes te gustaría que eligiera? A mi en lo particular me encantaría que lo intentara con Sweet Mask como con Fubuki aunque también me encantaría verlo intentar con Sonic y Blue. Si es que este aparece en el manga de Murata, saludos Pokedra. Y bueno la verdad es que esta pregunta me llamó mucho la atención porque creo incluso que la batalla final de One Punch Man, es decir cuando Dios sea el enemigo principal, es posible que para que todos tengan la oportunidad de pelear, él elija a algunos avatars dándole su poder y manipulándolos. Y honestamente tus opciones me suenan interesantes, Sweet Mask ya sabemos que tiene su parte oscura desde siempre, también me encantaría que tal vez Fubuki se vuelva avatar de Dios y así enfrente a Tatsumaki, imagínense ver a las hermanas peleando, sería una pelea brutal. Sonic también creo que aceptaría el poder de Dios si esto le da la capacidad de poder enfrentar a Saitama, Blue tal vez por el remordimiento o odio que va a sentir por su padre también sería un candidato ideal. Honestamente tus opciones son bastante interesantes, particularmente a mi también me gustaría ver a Blas manipulado o siendo avatar de Dios, esto para que en algún momento pudiéramos tener el tan esperado Blas contra Saitama. Pero bueno, sin duda alguna la idea de que Dios en algún momento tenga nuevos avatares para enfrentar así a los aliados, creo que podría ser completamente espectacular. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Rin de Seishomaru y nos dice. Pregunta Pokedra, ¿te gustaría que la chica que le gusta a Garou debutara formalmente en algún episodio del manga y que como detalle romántico le dieran desarrollo a una relación sentimental entre ambos saludos? Y bueno, no sé si One Punch Man se digne a tomar tanto como desarrollo sentimental entre dos personajes, pero sí me encantaría ver que aparezca frente a Garou y ver la reacción de este. Creo que sería tremendo uno o dos capítulos haciendo referencia al nerviosismo de Garou o tal vez este es muy directo e intente ligársela. Creo que podría darnos momentos bastante divertidos. Obviamente ahora que se nos presentó esta chica no podemos desperdiciarla, creo que sería un agregado fenomenal a la historia. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 7 que es de Salim Torres Ríos y nos dice. ¿Crees que Garou aún tenga su forma monstruo y si es así, cuando la quiera usar de nuevo tendría que pasar de nuevo el proceso de poco a poco o podrá tener acceso completo a todas sus formas? Y otra cosa, cuando Garou obtuvo el poder cósmico dijo que ya tenía conocimiento de todo. Pero después Aitama lo dejaría hecho trizas pero mi duda es esta. ¿Garou tendrá algo de conocimiento sobre algo de ese conocimiento? Y bueno, vamos poco a poco. De primera instancia yo dudo mucho que Garou vuelva a usar sus formas monstruo. Tal vez de alguna manera pueda acceder a ese poder de forma humana, creo que es algo factible o posible. Pero directamente no creo que vuelva a regresar a esas formas porque el camino de redención que va a seguir a partir de ahora no se lo va a permitir. A pesar de esto, sin duda alguna, creo que Garou puede recuperar ese poder en su forma humana. Basta con que entrene y recuerde cómo utilizaba su fuerza en aquel entonces. Yo creo que Garou tiene la capacidad. Ahora hablando del conocimiento del poder cósmico, yo creo que también lo tiene. Y es por eso que él mismo menciona que tal vez si enfrenta a los mismos rivales de la clase S pueda lograrlo una vez más. Y yo también lo creo. Creo que esas brasas de conocimiento del poder cósmico siguen en Garou. Y en determinado momento, gracias al entrenamiento y algunas peleas, probablemente Garou pueda llegar a recordar todo eso. Ya que a pesar de que no lo tuvo mucho tiempo en esta línea temporal, él sí logró pelear con su forma cósmica por algunos momentos. Así que creo que podrá recordarlo. Honestamente, siento que Garou será uno de los seres más poderosos al final del manga, probablemente siendo un aliado increíble para la batalla final. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 8 de Fenix el guerrero inmortal que nos dice, pregunta Pokedra. ¿Crees que científicos como Bofoi o Genos tengan acceso a los datos de la memoria del núcleo de Genos de la otra línea temporal y sepan sobre los acontecimientos de ese futuro desastroso y de la capacidad de Saitama para saltar en el tiempo? Esto lo pregunto ya que es más que obvio que Kuseno sí sabrá sobre estos. Si no es que ya lo sabe cuando reparó a Genos o este mismo le haya contado lo sucedido con el núcleo, luego de acabar la batalla contra Garou. Saludos. Y bueno, honestamente no estoy tan seguro de que este núcleo sea tan importante ya que creo que ha hecho una de las cosas más importantes y es que Genos se entere de lo ocurrido. Aunque eso sí, no descarto la idea de que el núcleo pueda tomar relevancia para un futuro. En primera instancia para un posible power-up para Genos. Eso creo que está bastante claro ya que como lo mencionas, Kuseno es el que a final de cuentas se va a hacer cargo de manipular el núcleo y sacar su máximo potencial. Por otro lado, hablando de los otros científicos como Genos o Bofoi, creo que Bofoi es el más probable que pueda tener conocimiento al respecto de la batalla que se desarrolló contra Garou y de los viajes en el tiempo. Ya que como sabemos, a pesar de que él no intervino, él siempre estuvo escondido en el campo de batalla. Por lo que todo el tiempo estuvo registrando los acontecimientos y observando lo que ocurría. Así que al menos conocimiento del poder divino de Garou sí lo habrá logrado detectar. Creo que Bofoi puede ocultar muchísimos secretos y él es uno de esos personajes que aprovecha cada oportunidad para obtener nuevo poder. Realmente Bofoi es extremadamente peligroso. Pero bueno, continuamos ahora con la novena pregunta que es de Sam Runner y nos dice. Ya que se resolvió la duda de qué tan fuerte era Saitama, ahora la nueva duda sería qué tan resistente es. Ya que por todo lo que hemos visto y en especial con Garou que pudo igualar, aunque temporalmente a la fuerza de Saitama, el calvo no lo hemos visto ni sangrar o siquiera tener un solo rasguño. Y bueno, la verdad es que este es un tema bastante interesante, ya que he visto en varios comentarios acerca de Saitama que él es invulnerable. Es decir, no importa congelo ataques, él no puede recibir ningún rasguño. Y algo que yo había comentado es que a Saitama nunca se le ha atacado con un poder mayor al que tiene. Siempre se ha enfrentado personajes inferiores a él. Lo más que hemos visto es el logro de Garou, el cual sí al parecer logró prácticamente igualar a Saitama como tú lo mencionas, solo por un momento ya que después Saitama una vez más se puso encima de él. Por lo que la conclusión a la que podemos llegar en este momento es que Saitama es invulnerable a cualquier ataque que esté a su propio nivel. Es decir, ni al mismo Saitama podría hacerse daño a sí mismo. Cosa contraria si es que se enfrenta a alguien más poderoso que él desde un principio y esto creo que solo lo veremos en su enfrentamiento contra Dios. Por lo que hasta el momento no podemos asegurar que directamente Saitama sea invulnerable contra cualquier ataque, ya que como dije nunca vimos que alguien más fuerte lo atacara. Pero eso sí, uno de los aspectos más resaltantes de Saitama es que su fuerza aumenta en todo su cuerpo. Es decir, como el propio Garou lo demostró, incluso sus órganos internos se vuelven más poderosos con el aumento de su poder. Es decir, su aumento de poder es global. Todo de él se vuelve más fuerte. Esto también se demuestra al momento de que un estornudo es capaz de deshacer prácticamente Júpiter. Así que sí, la fuerza de Saitama es brutalmente incomparable. Y yo creo que el momento en el que veamos sangrar a Saitama será en su pelea contra Dios, para dejarnos muy en claro la superioridad de este personaje. O al menos eso esperaría. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Capri y nos dice ¿Crees que en algún punto Tareo le interese en las artes marciales y de esta manera pueda llegar a ser discípulo de Garou? Y honestamente, esta idea me parece excepcional. Me encantaría ver a Tareo como discípulo de Garou. Creo que podría ser alguien con bastante potencial, ya que tiene una voluntad muy grande por proteger a los demás. Pero obviamente no estoy muy seguro de que tengamos el tiempo en One Punch Man para llegar a ver el crecimiento de Tareo. Ya que por ejemplo, algo que es muy importante en el mundo de One Punch Man, es que todo lo que hemos visto ha transcurrido en muy poco tiempo. De hecho, la profecía de aquella amenaza a nivel Dios, se mencionó que era en un periodo de 6 meses. Y ese periodo todavía no ha pasado en el manga, por lo que sí, la línea temporal de One Punch Man es muy lenta. Todo lo que vemos ocurrir pasa en un muy corto periodo de tiempo, así que es difícil que lleguemos a ver algo muchos años en el futuro. De igual manera, si en algún momento sí se nos da una especie de time skip, sería increíble que viéramos a Tareo como héroe siguiendo los pasos de Garou. Me parecería completamente estupendo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Manuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Jotaniel Alvarado y Soules. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!